Tres goles a cero al Rayo Vallecano. Por supuesto, Mendy Ferroza lleno. Y las primeras oportunidades del partido para el Deportivo Alavés, en ese remate casi sin ángulo de Manolo Serrano. 17.000 espectadores había ahí. El Rayo Vallecano se quedó con 10 hombres por expulsión de Estíbariz. Y ahí estamos viendo el primer gol del partido. El remate de cabeza de Serrano después de la jugada de Fedea Coiti. Que mete un pedazo de centro sensacional. Y ahí está Serrano que no falla. Y estamos ya viendo imágenes de la segunda parte. El pase desde la banda derecha era de Alfonso. Oportunidad para Ivonne Begoña. El balón se marcha a córner. A la salida de ese córner. Serrano y después del rechace marca el 2-0. Era el minuto 67. Ahí ya prácticamente amarraba el ascenso el Deportivo Alavés. Seis temporadas ha jugado en primera al Alavés. Pero repetimos que no lo hacía desde hace 42 años. El pase de Pedro Riesco desde la banda izquierda lo aprovecha ahora Sibori. En el minuto 80. Tiene un mérito extraordinario lo del Deportivo Alavés. En la alineación encontramos a jugadores como Tellez, Alfonso, Sibori. En la plantilla otros como Ángel Luis, Da Costa. Todos esos que he dicho, dando sí boliquedad a la cantera de Alavés. El resto eran jugadores el año pasado de segunda B. Tipos como el Pontevedra, como el Calabanchel. Es decir, tiene un ojo excepcional Mané. Y su ayudante, Garitano, es hermano de Ander, el segundo de Mané. Tienen un ojo brillantísimo y han sabido hacer un gran equipo, muy ordenado, muy serio. Y semifinalista de Copa, aparte de todo. Y con el que nadie contaba al principio de temporada. Pero hoy ha conseguido el ascenso 3-0. Y mañana, como son de primera, en el correo, en la edición de Álava, se le da esto. Un equipo glorioso. Así se le conoce al Deportivo Alavés en Vitoria. El glorioso.